Los dirigentes del transporte libre se han pronunciado desde el punto de bloqueo desde Río Hondo, Río Blanco, donde han dejado claro que los bloqueos fue anunciado, fue con mucho tiempo, le han desmentido al ministro Montaño. Mencionaron que las obras sí están paralizadas en este sector y ha dicho claramente no van a reunirse con ningún ministro, ni menos con el ministro Montaño. Solo van a levantar los bloqueos porque los bloqueos son indefinidos. Se van a levantar siempre y cuando venga el mismo presidente Luis Arce Catacora. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Bien amigos, muchas gracias. Continuamos con más informaciones. Estamos en el punto del bloqueo de Río Hondo, del distrito 2 de Río Blanco, netamente del municipio de Entre Ríos. Estamos con también los afectados del sector del transporte libre. Escuchamos las palabras de los compañeros. Buenos días a todos los compañeros de la opinión pública, a los compañeros de la prensa y sobre todo también, en primer lugar, pedir tal vez disculpas a los compañeros que se han quedado en el camino. Evidentemente habíamos anunciado, es más, estamos ya con la medida de presión, lo que es el bloqueo. Tenía que comenzar a las cero horas. Hemos sido tolerantes, hemos comenzado tal vez contundentemente más o menos a las cinco de la mañana para dar un poco también de cobertura a que puedan esos vehículos que estaban en el trayecto poder circular. Esta movilización ya viene de largo. Estábamos siempre en cuarto intermedio. Desde el mes de febrero, como habíamos dicho, nos hemos ido reuniendo con personeros de lo que es ABC. Es más, nos hemos reunido dos veces con ministros de Obras Públicas. Y a la fecha no hemos visto avance, tanto en los proyectos, de tomar la conclusión de varios proyectos. Tampoco no se ve en la carretera el tema de mantenimiento, aunque dicen que hay empresas, ya lo dije yo anteriormente el día de ayer, con porcentajes de avance de un 80, 60, 70%, que no se refleja en la carretera, en la realidad. Y en montes económicos todavía tienen cifras altas, un millón y medio, dos millones, dos millones y medio en las empresas para hacer mantenimiento. O sea, el problema parece no es económico, es más fiscalización por parte del Estado. Lo habíamos dicho ya anteriormente, se ha aplazado el compañero Edgar en el tema de fiscalización. Lamentable es esa parte, como tal no vamos a reunirnos ya con el compañero Edgar Montaño. No tiene palabra el caballero, aunque nos dice que nosotros mentimos, pero la realidad es otra. Hay imágenes, se ha hecho inspección con la prensa, todo está en internet, tenemos grabado en los teléfonos. Vamos a volver a facilitar a los compañeros de la prensa. Es más, con ellos, con ustedes mismos, si es necesario, vamos a hacer otra inspección. Y vamos a demostrar lo que ha pasado. Anoche el compañero de ABC, que estaba al lado del ministro de Obras Públicas, dice, desde el día de la inspección hemos hecho 60 puntos intervención y seguimos trabajando. Lamentable. Desde ese momento se sienten para decir que están trabajando. ¿Y antes qué han hecho? Entonces, compañero Edgar, creo que se han aplazado, yo digo sinceramente. Además, este bloqueo va a ser indefinido y la única voz que van a escuchar ahora es la voz del compañero presidente para tener la garantía de que se vaya a intervenir en los trabajos de la casetera. Sí, a esa conclusión hemos llegado, que si va a venir alguna autoridad tiene que ser directamente el presidente, porque el compañero Edgar, lo vuelvo a repetir, no ha cumplido como ministro de Obras Públicas en gestión. Es más, tal vez no, en el tema de la doble vía, el Sillar viene a anunciar diciendo que en tres años hemos cumplido. Ese proyecto estaba adjudicado desde la gestión del compañero Evo Morales, los contratos. Es una obra llave en mano. Apenas están haciendo seguimiento, compañeros. Entonces, había un tramo fuerte ya de ese proyecto que estaba hecho, puentes, excavaciones, de llenado y todo. Y esto que es mínimo, tal vez el asaltado o partes que faltaba acomodar, están terminando. ¿Y cuántos años son? Tres años ya. Hay instituciones que se han organizado y en este punto específicamente estamos con varias instituciones que están participando también, hermano. ¿Qué instituciones estamos acá? En este punto de bloqueo estamos cinco instituciones del transporte libre, lo que sería Nissan Condor, Cooperativa en Tres Ríos, Casasco Tropical, 2 de septiembre y Valle Exacto. Cinco instituciones estamos en el lugar en este momento. Vamos a conversar. Bien, de esta manera escuchamos las palabras del compañero Jimmy Lobatón, quien también es parte del sector transporte libre, también quienes piden este pliego petitorio al respecto sobre este punto de bloqueo. Vamos a conversar con otro compañero, mientras tanto, también del sindicato de transporte, también de Nissan Condor. A ver, especificando, aclarando la situación, cómo pasa la situación, que en la carretera tenemos demasiados baches y las conclusiones de las obras que tenemos, que no han concluido. Entonces, por tal razón, han tomado una medida de presión, la base, entonces nosotros venimos a manos de la base, entonces han determinado esa situación con la medida de presión, que es bloqueo, ¿no? Entonces, como yo pro camino, que me van a elegir como pro bloqueo, entonces voy a estar a cargo hoy día hasta seis de la tarde, entonces ya sucesivamente, ya otros de luego voy a tener. Muchas gracias, compañero de la prensa. Palabras también de otra de las instituciones de Nissan Condor, también presentes en este punto de bloqueo, también ante estos pliegos petitorios que se va desarrollando, netamente, aquí en el punto de Río Hondo del Río Blanco del municipio de Entre Ríos, pero seguimos conversando con el hermano Alchime. Actualmente tenemos este punto de bloqueo, lo que sería aquí en la frontera hacia Santa Cruz, luego hay otro punto de bloqueo en Ibir Garzama, Chimoré, Chinaota, Villatunari, creo que hay dos puntos de bloqueo y otro punto de bloqueo está al lado de San Musabeti. Esos serían los puntos de bloqueo. Muy bien, muy bien, hermano. Bien, de esta manera hemos escuchado las palabras del compañero Jimmy Lobatón. Continuamos con más información. De momento, por parte del Estado no hay interés, anoche hay declaraciones del compañero ministro que somos mentirosos, es más, va a entrar socializando, me parece, por ambas puntas, por lado de Cochabamba, dijo el viceministro, y por lado de Santa Cruz, él. Sería bueno que venga por carretera y un vehículo pequeño, no uno grande, para que sienta también los huecos, porque al lado de Santa Cruz igual hay muchos baches, tal vez Santa Cruz también en su momento se va a levantar. Además, en este bloqueo, claramente, no estamos ya solamente por el tema camino, compañero. También hay que decir claramente que en este bloqueo estamos exigiendo que se reponga la cantidad de cupos a todos los surtidores en tema combustible a nivel nacional. Porque a falta de eso hay colas, están perjudicando al transportista, la economía y la gente de a pie. Y que ni se le ocurra al Estado hablar del tema de las subvenciones de tocar. Porque claramente en este país, no somos un país súper desarrollado, estamos en vías de desarrollo, y toda la gente somos humildes, somos pobres, tal vez el ZICO tiene cuatro o cinco movilidades. Nosotros los transportistas tenemos uno, tal vez algunos dos, no nos beneficiamos mucho, apenas ganamos el día a día, mientras que otros, tal vez empresarios grandes, tienen más unidades y ganan más. Si quieren hurgar, por otro lado que hurgan donde deban hurgar, pero que no hurgan a la sociedad civil. El transporte no es el mayor beneficiario de la subvención del carburante, y hay otros sectores como el agropecuario o el agroindustrial en Santa Cruz, que se beneficia muchísimo más que el transporte público. Exactamente, en el tema de las subvenciones, no somos sólo la gente humilde ni el transportista los más beneficiados, como tú lo has dicho, son también los industriales, agroindustriales. De todas maneras, creo que somos un todo como los dedos de la mano, grandes y pequeños, pero también el Estado debe ser consciente. Si en verdad tenemos que aportar, aportaremos adecuadamente como corresponde, pero los que más tienen que aportar son otros, no la gente civil, ni común, ni humilde como nosotros. De esta manera, escuchamos palabras donde se va desarrollando este bloqueo en el sector de Río Hondo, del Distrito 2 de Río Blanco, del municipio de Entre Ríos. Amigos, estamos en el punto de bloqueo, netamente, pues en esta carretera troncal Cochabamba-Santa Cruz. Amigos, con estos pequeños informes retornamos a Estudios Centrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!